¿Cómo les va? Y vieron los pros y contras de no aparecer y decidieron que tenían que estar para cumplir con la formalidad y que las sanciones de dos a cuatro años que son inminentes o que serían inminentes no les llegaran. Pero todavía existe la posibilidad, la probabilidad, porque además hay varias jugadoras suecas que están diciendo, bueno, si nos tenemos que solidarizar, no jugamos, no tan abiertamente, pero si han, digamos, entredicho y dejando ver la posibilidad de que si las españolas de pronto se plantan, pues ellas apoyarían. Y por ahí hay gente que sugiere que cuando empiece el partido simplemente no se muevan y no muevan la pelota. Hay mucha tensión porque en la Federación Española pues también han calculado las consecuencias. Por un lado, no les importa verse insensibles, digamos, soberbios, prepotentes, porque saben que la pelota tiene que rodar. Y ellas han tenido finalmente que apechugar apareciendo y dejando para después, yo supongo que es la estrategia porque además así ha trascendido, dejando para después, pero solo para después, el tema de ser seleccionadas siempre y solo cuando se cumplan algunas de las concesiones, algunas de las cosas que han pedido que no terminan en la salida del señor Rubiales. Pero más allá de su título mundial, que es impresionante, solo el tiempo hará que ya se den cuenta de que la copa se va a quedar chiquita, conste que es un gran logro, frente al legado que van a dejar, porque este es un fenómeno de masas ya. Es una noticia que se ha comunicado a todas partes del mundo y que golpea la puerta sobre el machismo y la va a tirar sobre el patriarcado y sobre muchas otras cosas que han impedido un desarrollo integral de las mujeres en un mundo que todavía les niega la equidad de manera sorprendente. Esto del beso fue la consecuencia de muchas otras cosas que en lo público y en lo privado se toleran, se toleran mucho tiempo. Es un basta que ha llegado a través de la pelota, que bueno, porque es un vehículo muy poderoso a todas partes del mundo y esto no termina aquí. Y Annie Hermoso, la jugadora del Pachuca, dijo ante la explicación de la entrenadora que no sé cuánto tiempo va a durar ahí porque la relación es muy tirante, la relación se va a romper. Pero dijo, es que no le llamamos para protegerla y desde acá, Annie Fedehermoso, ustedes lo vieron, lo escucharon, dijo, protegerme de qué o de quién. Así es que creo que las cosas sí han sido para imponer un poco quien manda de parte de la federación, pero están apretando demasiado el cinturón, están llevando al límite a las jugadoras y yo no creo que haya terminado esta batalla. La guerra es muy larga y no sabemos si se van a presentar a jugar, pero ahí están concentradas y haciendo declaraciones en el sentido de que están siendo obligadas, que están ahí por obligación, no por gusto. Y seguramente alguien les dijo, no pierdan lo más, por lo menos preséntense que estas circunstancias son pasajeras y terminarán ganando la guerra con las concesiones que ellas quieren que se modifiquen. ¿Qué tan lógicas, qué tan respetables son? Todavía no se conocen todas, pero por lo pronto hay un dejo de injusticia profunda hace mucho tiempo y habrá que escucharlas y darles la razón de las cosas que haga sentido. Los leo, un abrazo, cambie fuera.